Cómo darle vida a tus paredes Colocar un gran espejo con apariencia envejecida o poner varios espejos pequeños y decorar la pared con un papel pintado no se necesita nada más cuando se busca decorar espacios pequeños donde no hay huecos para muebles. Otra forma de darle vida a tus paredes es colocar un único cuadro de gran tamaño o una obra abstracta y que sea parecido al tono de la pared. Esto llamará poderosamente la atención. Comer cuadros de una misma serie es un punto seguro para decorar. Pueden ser difíciles para decorar una serie de láminas, óleos, acuarelas y formar una composición armoniosa con líneas. La altura de los cuadros deben quedar a los ojos de una persona, situada de pie frente a ellas. En decoración de paredes todo es permitido. Puedes crear un collage con fotos, relojes y piezas tridimensionales. Pon a volar tu imaginación y no te limites a un solo cuadro. Pintar una pared con un color llamativo crea un efecto visual muy interesante y si colocas un cuadro con colores diferentes al usado en la pared, lograrás un gran contraste y le darás más personalidad. Pintar una pared con madrillo madera y piedra, lograrás una pared bien decorada. No tienes que poner más elementos decorativos. Como por ejemplo, colar una pared con pistones de madera colocados de forma inclinada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres lograr un aire más relajado, combina cuadros y láminas de diferentes tamaños con o sin marco colocados de forma distinta y le darás ese toque informal que gustas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Crear una composición de cuadros temáticos, ya sea con láminas, objetos, etc. y que guarden relación entre sí, es otro punto a tomar en cuenta para crear una pared temática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! infantiles. Coloca láminas de madera o cualquier otro material y lograrás decorar y a la vez proteger tus paredes de los ovos. Si este contenido te pareció interesante no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para más notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!